Creando Art y Letras es una de las actividades que forma parte de los diálogos presenciales incluidos dentro de Musaraña, un proyecto que intenta crear sinergias entre el museo y la escuela a través del diálogo y el trabajo colaborativo. Durante unas sesiones de formación intensiva al profesorado hemos intentado abrir nuevas puertas de reflexión y acción para que ellos puedan comenzar a crear sus clases vinculando las letras a las obras del Museo Thyssen-Bornemisa. En esta ocasión dentro del bloque de trabajo Art y Letras hemos pensado un taller de un uso experimental de la tipografía basándonos en el estilo y la técnica de una obra de Patrick Henry Bruce. La sesión tiene dos partes, la primera es el análisis en sala de la obra Pintura Naturaleza Muerta de Bruce y después realizaremos un taller de diseño de letras. En sala hemos trabajado con la obra de Bruce para extraer ideas y conceptos que después nos sirven para el taller. Para este análisis proponemos una sencilla dinámica, en grupos deben elegir cuatro palabras que ellos consideren que definen la obra, después reunimos todas las palabras y todos juntos tienen que discutir y consensuar las cuatro palabras que mejor definen la obra. Con este pequeño ejercicio queremos reflexionar sobre dos aspectos. Por un lado pensar en la propia dinámica del ejercicio, de todas las palabras e ideas nos hemos quedado con lo esencial, de la misma forma que Bruce se ha quedado con los elementos plásticos esenciales para definir el espacio y el volumen. Por otra parte las palabras consensuadas nos han servido para analizar y definir una realidad plástica y esas mismas palabras serán la materia prima de la que partiremos para realizar el taller. Lo que hacemos es una primera parte en la que voy a mostrar por un lado cuáles son mis trabajos en relación a las letras y la ilustración y también cuáles serían las pautas básicas a la hora de dibujar letras. ¿Cuáles serían los consejos que yo le daría a alguien que va a comenzar a trabajar en esto que llamamos letra dibujada? Una vez vistas esas pautas pues inmediatamente nos pondremos a trabajar, en este caso utilizando papeles de colores, tijeras, cúter, pegamento y vamos a intentar que los alumnos se adapten a esas pautas que hemos mostrado. Ver cómo se nos deja un margen de libertad para hacer lo que quieran pero que tengan en cuenta todas esas pautas que nosotros vamos a mostrar. Una vez que hacemos eso pues yo me encargaré de corregir o de supervisar o analizar a la vez o de trabajar incluso in situ diciendo oye pues te aconsejo que hagas esto o prueba a ver si haces esto porque al final la intención es que a partir de esas pautas ellos generen nuevas variables. Es decir pues que una vez aplicadas pues ver qué cosas salen y qué cosas además surgen nuevas decir ah pues a partir de esto puedo hacer otra cosa. Y una vez más o menos tengamos montadas las palabras pues al final lo que vamos a hacer es un análisis de ese trabajo que eso se hará en grupo, que se hará en colectivo y vamos a intentar equilibrar ver si lo que se ha mostrado al principio pues qué relación tiene al final y también intentar vincularlo a eso que ha sido el primer análisis de la obra de este pintor.